A ver, Candy Boy tira el paso Aquí sí que nosotros la montamos Oye, voy a preguntar esto Hey, los bailarines, ¿dónde están los bailarines? ¿Dónde están bailarines? Tírese un paso Los bailarines, tírese un paso Los bailarines, tírese un paso Los bailarines, tírese un paso ¿Qué es bailarines? Tírese un paso Bailarines, tírese un paso Bailarines, tírese un paso Oye, oye, Carly, tírate 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 un paso Y dale carne pa' las nene 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 Y dale carne pa' la... Jonathan, tírate un paso 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 Y dale carne pa' las nenes Y dale carne pa' las nenes Oye, Erne, oye, oye, Erne, tírate un paso Erne, oye, vamos Mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho Mucho flow, mucho flow, mucho Dale carne ahora Y dale carne pa' las nene 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 Y dale Y ya tú sabes, seguimos aquí Con el Siki Tiki Daddy Yankee Un saludo a todas las gatas finas Pero ahora le toca a las bailarinas Tírese un paso Y bailarina Tírese un paso Y bailarina La bailarina Tírese un paso Que que bailarina Tírese un paso La bailarina Tírese un paso La bailarina Tírese un paso La bailarina Tírese un paso Ahora que Michelle Tírese un paso Que que Michelle Tírese un paso Que que Michelle Tírese un paso Que 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 Michelle Tírese un paso Y dale carne pa' los perros Y dale carne pa' los perros Y dale carne pa' los perros y dale carne pa los perros OG 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 Carne pa' los perris, dale, 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 carne pa' los perris, un paso. Gatiria, tírate un paso. Gatiria, tírate un paso y dale, y dale carne pa' los perri, dale, carne pa' los perri, dale carne. Y dale carne pa' los perri, dale carne pa' los perri, dale carne pa' los perri, dale carne. Esto no se acaba. Oye mi hermano, yo no te hablo baba. Tú sabes que en esto yo soy la ley, pero de esta noche no se salva Ni el DJ DJ tírate un paso DJ y dale carne pa la nene y dale carne pa la nene Oye muera estamos en mi lista esta noche no se saba ni el Corita Oye, tú veras, todas las gatas lindas Dale carne a todas las gorditas Cochi, tírate un paso ¿Qué? Cochi, tírate un paso ¿Qué? Cochi, tírate un paso Y cochi, no, dale carne, dale Y dale carne a las gorditas Y dale carne a las gorditas Y dale carne, dale Y dale carne a las gorditas Y dale carne a la go Oye, 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 Меняndi, stop Jajajaja Oye, oye Ponme el beat, que aquí me falta uno Y supuestamente es mi jefe Oye, yo quiero que Yankee me pase aquí Porque él también se va a tirar el swing Óyeme Yankee, dale pa' acá al fuente Pa' que tú le metas socio como un demente Tú eres mi jefe, yo soy tu gorista Pero ahora tú le vas a dar pa' las nenitas Yankee, tírate un paso, ¿qué? Yankee, tírate un paso, ¿qué? Yankee, tírate un paso, ¿qué? Yankee, tírate, jaja, dale carne Tú sabes que esto no es lo mío Pero como quieras rompí el frío Ya tú sabes, en esto ganamos Todo el mundo a tirarnos el paso, you know El one, el end, el two, let's go Combo, tírate el paso, you know 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 Para, hasta abajo, lento hasta abajo